Causas hay para cantar, para reír y soñar, para lamentar y sufrir, para creer y dudar, bailar y dormir, para sonreír y suspirar, para alentar y disuadir. Hay razones para desear y otras para negar, para justificar y aceptar, para querer y olvidar. Hay momentos para ver y otros para ocultar lo que por dentro observamos y afuera confrontamos y no sabemos soportar.